En una semana dejarán de funcionar 17 millones de celulares. El gobierno bloqueará todas las líneas anónimas para desalentar robos. Todo teléfono va a tener que estar nominativizado. El último día de la nominativización es el día 18 de octubre. Todos estos teléfonos que son con tarjeta, que la gente va y compra la tarjeta y esa tarjeta no está ligada al teléfono, al e-mail del teléfono, que es como si fuera el quit o la huella dactilar de la persona, todos estos teléfonos antes se podían conectar. A partir de ahora no se van a poder volver a conectar y toda persona que no nominativice su teléfono hasta el 18 de octubre va a tener su teléfono de manera parcial bloqueado. Con la identificación de cada aparato con una línea específica, el usuario podrá pedir la anunación del equipo, no solo de la línea, tras un hurto y en consecuencia se golpearía al mercado negro de celulares tal como espera conseguir el gobierno. Hasta el 18 de octubre todos los ciudadanos tienen que marcar asterisco 234 numeral, asterisco 234 numeral, con eso nominativizan su teléfono, cada uno va a tener su teléfono a su nombre, no va a tener que cambiar su número de teléfono cuando se le pierde o le roban su celular. La envergadura de esta decisión puede visualizarse con la cantidad de líneas prepagas que aún no fueron registradas, más de 17 millones de líneas. Según informaron ayer autoridades nacionales y porteñas, esas líneas serán bloqueadas el jueves 18 y solo podrán volver a ser utilizadas si el usuario finalmente se registra como propietario del aparato y del número de telefonía móvil. Esta es una política nacional, esto vale en todo el país, a todo el interior del país que nos esté escuchando, esto le vale a todos, aunque estemos aquí hoy en la Ciudad de Buenos Aires, acompañados por el jefe de gobierno de la ciudad y por la titular del ENACOM, esto vale para todo el país. En Ushuaia, recién hablé con Rosario, en las grandes ciudades, en Córdoba, en Mendoza, en todos lugares, en todo el país tienen que hacer lo mismo, nominativicen su celular, asterisco 234 numeral y a partir de ahí, ese celular, si tiene algún problema, le van a poder sacar valor de reventa y con eso vamos a trabajar todos por una mejor seguridad. El registro del usuario se realiza mediante una llamada al asterisco 234 numeral, donde en forma automática se pedirán una serie de confirmaciones de datos para validar la identidad. El primer paso es informar el DNI del usuario y a partir de ese momento se deben responder tres preguntas vinculadas con registros que el Estado tiene de cada persona como vínculos familiares o direcciones que alguna vez hubiesen figurado en su DNI. Esos datos son exigidos desde este año para habilitar cualquier línea de telefonía celular prepaga. Hoy no se puede activar una línea con un chip comprado en un kiosco sin pasar antes por la confirmación de la identidad del usuario.